un saludo muy especial para cada uno de ustedes bienvenidos a la lectura de la lección de escuela sabática y los comentarios del espíritu de profecía durante esta semana hemos estado estudiando la lección titulada sin descanso y rebeldes y trata acerca de las vivencias del pueblo de israel en su peregrinaje por el desierto el versículo para memorizar lo encontramos en primera de corintios 10 11 y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos así que la razón por la cual tenemos estas vivencias escritas en la biblia es para amonestarnos a nosotros los que estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo el día de hoy vamos a hacer un resumen de lo que hemos estado estudiando durante la semana de tal manera que podamos resaltar los aprendizajes que podamos aplicar en nuestra vida la lección de esta semana sin descanso y rebeldes se centra en la relación entre la pecaminosidad de nuestra naturaleza humana caída y la falta de paz interior la inquietud es ese molesto descontento con la vida la inquietud lucha contra las circunstancias de la vida cuando no resultan ser como esperábamos la inquietud trágicamente no acepta la vida en otros términos que no sean los suyos no está satisfecha con lo que tiene y busca más este descontento se revela en la actitud de rebelión de israel en el desierto en su misericordia dios les había provisto el maná para satisfacer su hambre mientras deambulaban por el desierto camino a canaán insatisfechos se quejaron con moisés y suplicaron por las ollas de carne de egipto su ansiedad y su rebelión los llevó a pedir volver a egipto la rebelión conduce a la inquietud y la inquietud conduce a una mayor rebelión estas hermanas mellizas la inquietud y la rebelión a menudo son el resultado de la falta de fe en la lección de esta semana hemos considerado la experiencia de los 10 espías que exploraron la tierra prometida ellos vieron las asombrosas bondades de la tierra la reconocieron como una tierra que fluía leche y miel pero no tenían fe para creer que dios podía derrotar a sus enemigos que la ocupaban esta falta de fe estalló en abierta rebelión luego cuando dios describió las consecuencias de su rebelión se precipitaron a la batalla en contra de las instrucciones de dios y sufrieron una terrible derrota la intranquilidad y la rebelión conducen a decisiones precipitadas y a consecuencias nefastas también encontramos esto en la experiencia de arón y maría que se rebelaron contra la autoridad de dios en el liderazgo de moisés en lugar de permitir que estos dos dirigentes sufrieran el impacto total de las consecuencias de su rebelión moisés intercedió por ellos dios escuchó sus oraciones la intercesión marca una gran diferencia en el conflicto entre el bien y el mal hay una historia fascinante sobre un rey piadoso que se sintió perturbado por la ingratitud de su corte real les preparó un gran banquete cuando el rey y sus invitados reales estaban sentados a la mesa según los planes un mendigo entró arrastrando los pies al salón se sentó a la mesa del rey y se atiborró de comida sin decir una palabra salió del salón los invitados se enfurecieron y pidieron permiso para prender al vagabundo y descuartizarlo por su ingratitud el rey respondió ese mendigo le ha hecho sólo una vez a un rey terrenal lo que cada uno de ustedes hace tres veces al día con dios se sientan a la mesa a comer hasta que están satisfechos luego se van sin reconocer a dios ni expresarle una palabra de agradecimiento este era precisamente el problema de israel la ingratitud está en el centro mismo de la lección de esta semana sin descanso y rebeldes cuando olvidamos lo que dios ha hecho por nosotros en el pasado lo que está haciendo en el presente y lo que hará por nosotros en el futuro el resultado natural es el descontento en una declaración notable helena de white habla directamente del problema de olvidar las bendiciones de dios en nuestra vida olvidaron su amarga servidumbre en egipto olvidaron las bondades y el poder que dios había manifestado en su favor al liberarlos de la esclavitud olvidaron cómo sus hijos se habían salvado cuando el ángel exterminador dio muerte a todos los primogénitos de egipto olvidaron la gran demostración del poder divino en el mar rojo olvidaron que mientras que ellos habían cruzado con felicidad el sendero abierto especialmente para ellos los ejércitos enemigos al intentar perseguirlos se habían hundido en las aguas del mar veían y sentían tan sólo las incomodidades y las pruebas que estaban soportando y en lugar de decir dios ha hecho grandes cosas por nosotros ya que habiendo sido esclavos nos hace una nación grande hablaban de las durezas del camino y se preguntaban cuándo terminaría su tedioso peregrinaje patriarcas y profetas página 298 la ingratitud denota inmadurez espiritual has notado alguna vez que los bebés tienen muy poca memoria quieren que se satisfagan sus necesidades de inmediato no tienen mucha paciencia no recuerdan que sus padres atendieron sus necesidades ayer ni tienen la seguridad de que las satisfarán mañana viven para el presente los israelitas eran en cierto modo como los niños inmaduros querían satisfacer sus necesidades de inmediato y olvidaron lo que dios había hecho por ellos en el pasado al vagar por el árido desierto atravesando las arenas ardientes los estrechos desfiladeros montañosos y cruzando los accidentados terrenos pedregosos los israelitas exhaustos y cansados pensaban sólo en sus necesidades inmediatas olvidaron la abundancia de las bendiciones de dios carecían de madurez espiritual la ingratitud siempre conduce a la ansiedad el descontento aumenta cuando no somos agradecidos y es causado en gran parte por la falta de fe cuando moisés se casó con séfora que era una forastera de madian maría y aaron estaban descontentos no confiaron en la conducción de dios cuando dios les proveyó maná en el desierto muchos israelitas estaban disgustados y querían regresar a egipto nos inquietamos cuando perdemos la perspectiva el salmista david nos anima a no olvidar ninguno de sus beneficios según salmos 103 2 tener siempre presente la bondad de dios trae paz a nuestro corazón todos los días durante 40 años en su peregrinaje por el desierto los israelitas tuvieron la oportunidad de regocijarse en la bondad de dios cuando caía el maná el maná es un símbolo del pan de vida la caída del maná en el desierto era un símbolo poderoso del cuidado constante de dios también era un recordatorio del mesías que vendría para satisfacer su hambre espiritual y darles un verdadero descanso los profetas judíos veían en la imagen del pan un símbolo de la venida del mesías que supliría todas las necesidades de israel el profeta isaías declaró a todos los sedientos venido a las aguas y los que no tienen dinero venid comprad y comed porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia oídme atentamente y comed del pan y se deleitará vuestra alma con grosura isaías 55 versículos 1 y 2 aquí el pan es obviamente un símbolo del alimento espiritual que satisface el alma después de alimentar a los cinco mil en la ladera de una colina en galilea un milagro que recuerda cuando israel era alimentado divinamente por el maná jesús declaró yo soy el pan de vida yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre juan 6 51 el maná que caía diariamente en el desierto para satisfacer las necesidades físicas del pueblo de dios tenía un mensaje más profundo así como dios había satisfecho su hambre física él satisfaría el apetito de su alma anhelaba darles descanso para la mente y el cuerpo ya que por fe confiarían en sus provisiones para satisfacer sus necesidades pero no pudieron apreciar las bendiciones del cielo y su espíritu inquieto los llevó a rebelarse contra los planes de dios para su vida la historia del peregrinaje de israel por el desierto es una historia clásica de ingratitud descontento y falta de fe la inquietud la ansiedad paralizante y la preocupación excesiva son a menudo señales de falta de fe hay excepciones a veces la angustia emocional profundamente arraigada proviene de una condición física o mental y requiere una solución médica pero la mayoría de las veces como en el caso de israel es la falta de fe la que conduce a nuestra falta de descanso y ansiedad miremos ahora lo ocurrido con los espías 10 espías ansiedad y presunción esto indudablemente es cierto en el caso de los espías que envió moisés para espiar la tierra de canaán su exploración debía ser minuciosa los ejércitos atacantes de israel debían estar plenamente informados un informe positivo los alentaría a emprender una valiente conquista siguieron las instrucciones de moisés cuidadosamente fueron fieles en su misión exploraron la tierra durante 40 días y luego regresaron dieron un informe entusiasta con entusiasmo hablaron de una tierra que era rica y fértil con abundantes cosechas pero luego su terrible ansiedad hizo que se explayaran sobre lo que percibían como gigantes en la tierra fortalezas impenetrables y cuantiosos ejércitos enemigos estaban inquietos y les faltaba fe para creer que dios podía librarlos se sintieron tan frustrados que amenazaron con apedrear a los dos espías caleb y josué que dieron un informe positivo sobre sus posibilidades de conquista finalmente en un acto imprudente después de que dios les prohibiera avanzar se lanzaron a la batalla y sufrieron una aplastante derrota la fe los habría impulsado a confiar en dios para la victoria la presunción los impulsó a confiar en sus propias habilidades para realizar la tarea y fueron completamente derrotados la fe espera en dios le toma la palabra y avanza hacia la victoria la presunción confía en el impulso humano y sustituye la fe por los sentimientos y los juicios humanos miremos ahora la intercesión de moisés uno de los mayores énfasis en la lección de esta semana es la intercesión de moisés por su pueblo a pesar de la rebelión incansable de israel moisés no lo abandonó él intercedió en favor de ellos hasta que tuvo la seguridad de que dios perdonaría a su pueblo y finalmente lo conduciría a la tierra prometida moisés es un tipo de cristo jesús nos conduce de la esclavitud del egipto de este mundo a través del desierto a la tierra prometida nunca nos abandonará no nos abandonará porque le hayamos fallado hoy intercede por ti estás en sus pensamientos estás en su corazón si se lo permitimos nuestro poderoso intercesor nos llevará a casa para vivir con él para siempre elena de white hace este comentario esclarecedor que revela la causa subyacente de todo descontento e ingratitud hacemos bien en ser tan incrédulos porque hemos de ser ingratos y desconfiados jesús es nuestro amigo todo el cielo está interesado en nuestro bienestar y nuestra ansiedad y temor apesadumbran al santo espíritu de dios no debemos abandonarnos a la ansiedad que nos irrita y desgasta y que nada nos ayuda a soportar las pruebas no debe darse lugar a esa desconfianza en dios que nos lleva a hacer de la preparación para las necesidades futuras el objeto principal de la vida como si nuestra felicidad dependiera de las cosas terrenales no es voluntad de dios que su pueblo esté cargado de preocupaciones esto lo encontramos en patriarcas y profetas página 299 el apóstol pedro nos invita a depositar toda nuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros según primera de pedro 5 7 finalizamos con esta pregunta cómo aprendemos a confiar verdaderamente en dios y en sus promesas además de actuar por fe en esas promesas compartan ejemplos de sus experiencias de cómo actuaron siguiendo las promesas de dios agradecemos el habernos acompañado en el estudio de la lección de escuela sabática durante esta semana les deseamos un feliz día de preparación y un feliz y bendecido sábado esta es una producción del ministerio mensaje adventista síguenos en nuestras redes sociales que dios te bendiga síguenos en nuestras redes sociales Gracias por ver el video